¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Les daré las últimas pistas a los investigadores Hubo un tiempo en que mi vida se desarrolló cuando el sol ya no brillaba Cuando todos se van para la casa Ahí partía yo al trabajo Ahora salgo menos de noche Aunque de vez en cuando me desvando un ratito Para recordar viejos tiempos Pero después me vuelvo a guardar tranquilito en mi refugio Mi corazón late por todas partes Y está sanito en todo sentido Este órgano vital ha sido clave en muchos ámbitos de mi vida Cuando logré escuchar a mi corazón Por fin pude conectarme con cosas que fueron muy importantes para mi vida Tanto así que gracias a eso He logrado ganarme la vida con lo que me apasiona Así que mi nombre está marcado con él Ya mis fanáticos Espérenme en el escenario Voy a cantar como siempre Dejando lo mejor de mí Y espero que nos veamos en los capítulos finales Me encantaría ganar ¿Quién es la más gana? ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Si tú no vuelves Se secarán todos los manos Tramposo Tramposo Súper tramposo Si tú no vuelves Mi voluntad se agarra pequeña Me quedaré aquí Junto a mí Pero espiando horizonte Cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente Cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor 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 Que soy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré 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 Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré Pero a mí a rato Me surge esa duda Temón Temón Miguel Bosé Wow Temón de Miguel Bosé Interpretado con esa voz Trasnochada Esa voz Traposa Bosarrón De tiburón Oiga Señor Sánchez Esa risa Voy a comenzar con usted Porque usted siempre es el más asertivo Según usted Es una encuesta hecha por mí Es una encuesta que usted mismo hizo ¿Estás seguro que quiere partir conmigo? No Sí Ya Es que Perdónen Son riesgo De arruinar el programa Ah claro Porque va a revelar al tiro el nombre Ya Ok Hoy día nos contó que Hasta hace un poquito tiempo Trabajaba en lo que le gustaba Durante la noche Es un apasionado de su pega Por sus movimientos Un tipo que Tiene la capacidad de crear Personajes y personajazos Que nos ha hecho reír durante años Con el zorrón Con el huaso Toto La que recién nomás Un rato Llamó a su mujer A la Belén Mora Le dijo Mi amorcito Voy a la máscara y vuelvo Acá está Tiburón Es Toto Toto Acuña Toto Acuña Yo amo a Toto Si usted es Toto ¿Se saca un foto conmigo? Yo lo tengo Ok Muy bien ¿Mani? ¿Mani? ¿Cómo estás Tiburón? Muy bien O Toto Muchas gracias Qué bueno Yo tengo mi apuesta Para hoy día Y anoche Te estuve escuchando Escuché El personaje Que yo creo que eres Y tienes una voz Muy particular Y al ser así Obviamente Tienes que inventar Otra voz Y esconderte Porque si no Te vamos a reconocer Al tiro Yo creo que tú cantas Muy bien Y eres Álvaro López Álvaro López Es la muestra No es primera vez Que sale el nombre De Álvaro López ¿En serio? Lo veníamos defendiendo Hace mucho programa El nombre de Álvaro López Alguien tomó ese nombre En algún minuto Y lo votó Y con la milla Bueno pero yo no estaba Así que a mí se me ocurrió este Mane 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 Solo Solo lo último No sé Nunca se lo he dicho Pero usted sabe Que usted también Tiene una voz Muy particular No 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 Con un fi Te mata Usted pronuncia Muy bien Perfecto Yo que tengo oído Obsoleto Obsoleto No absoluto Perdón absoluto Usted pronuncia ¿Qué se ríe Neuron? ¿De qué sería usted Que usted está Escuchando las aletas Por las aletas No Por las aletas Oye ve a llevar Lindor La felicito Por su voz Además Muchas gracias Y yo nunca la he escrito Por Instagram a la Mane No es necesario Podemos hablar Pero yo tenía que decir Algo de juego No ¡Ay! ¡Ani! ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Quién? ¡Se armó! ¡Micho listo! ¡Vamos! ¡No! ¡Era una broma! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Era una broma! El mordisco ¡Mordíquela! ¿A cambio? ¡Listo! ¡Llamos! ¡Ah no te creo! ¡El micrófono! ¡Ahora! ¿Cómo está el público? ¿Todo bien? Sí, sí ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Ahora sí que sí! ¡Al fin! ¡Ahora sí que sí! ¡La máscara! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! Estamos con Tiburón y quiero saber cuáles son las apuestas Julián, ¿qué tal? Por favor Yo creo que es Carlos Pinto No me robes mi nombre ¡Carlos Pinto! ¡Qué idiota! Julián, por favor ¿Qué estamos haciendo? Este es el momento ¿Qué es el fútbol cristiano? Con todo, con confianza Hace tiempo que no estás en estas líneas Pero viejo, dale Con confianza Yo tampoco No creo que sea el momento De verdad Manny, yo llevo mucho rato Soltero ¿Tú? Yo también y demasiado Así que por favor No lo hagan ¡Yo también demasiado! ¿A qué te has dedicado Todo este tiempo? A la pandemia ¡Yo también! Sí, a trabajar ¡Yo también! Y a criar ¡Yo también criotriz! Sí, tenemos demasiadas cosas en común No lo hagamos ahora, por favor No lo hagan ahora, por favor No, no lo hagan ahora Este feedback, digo No sé, pero no Yo de verdad digo No, sí No es para tele Y me voy a ir de acá Con la sensación de que Algo hay Hay onda Sí Muy bien Ya Y me voy a parar Y no creo que me mires No, ya No, no te voy a mirar ¿Te ayudo? Me puse nervioso ¿Qué? Oye, Julián No me sigas con la mirada No me sigas con la mirada No te voy a mirar Lo voy a guardiar Perdón Julián, no olvides Un aplauso para Manny Me puse nerviosa Me puse nerviosa, de verdad Es que más para menos 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 Es un momento Pero de verdad Que la Manny me... Ya Bueno, Manny Entonces, ¿qué dijo? ¿Cómo estás amable? Sí Ay Vamos con la maca Maca, discúlpeme Ay, tiburón Usted me tiene mal Porque es que he venido Defendiendo el nombre De Álvaro López No, ya Y el capítulo pasado Usted dio una pista Y me hizo quedar en blanco Y dije una tontera Porque usted fue a decir Que le gustan los deportes extremos Y se tiran en parapente Y andan en bicicleta Y dije Ariel Levy La persona que hace Como que canta tan mal Yo creo que canta muy bien Tanto que le da Lo mismo Lo que pensemos Como canta Y desafina De esa manera Pero se le nota Se le nota Detrás Que llega A unos tonos Increíbles Usted cantaba Pero quizá no es Álvaro López Y ahora voy a cambiar Me voy a quedar con Álvaro Pero con otro Álvaro Que actúa bien Que es capaz de haber creado Un personaje así Que su vida iba para allá Porque era actor Y dio un giro con las mareas Que antes trabajaba de noche Porque hacía teatro Pero ahora trabaja de día Porque hace radio Y es Álvaro Escobar Álvaro Escobar La anécdota que yo tengo con usted ¿Se acuerda? Discoteca Yo alcoholizado Me hace 40 personas Voy al día siguiente al hotel Abre la puerta al baño Estaba sentado Perdón Me da su autógrafo Me da la servidita De subir al baño Y ¿sabes lo que pasó después? Lo perseguí al aeropuerto Se iba al día siguiente Ah, fanático, fanático Puerto Monttepo al año 95 No había manga, nada Y de repente lo veo De ahí, ahí está, ahí está Lo persigo Y el señor detrás del tiburón Me mira y dice Ya llegó este cabrón Y no me pesca Te está comiendo chicle Agarro chicle Lo tiro a la basura Y se sube al avión Y se va Yo quedé triste Apoyado en el vídeo Con un pañuelo blanco Voy al basurero Lo abro ¡Es chicle! ¡Es chicle! Saco el chicle Y lo guardé Ah, ¿no te lo comiste? No Y para que vea que yo lo quiero Durante veintitantos años ¡No, lo tiene! Lo he guardado aquí Aquí hay ADN suyo El ADN de Pablo Herrera ¡Señor! Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cae Hazle el antígeno, el antígeno ¿Cómo está chicle? No tiene sabor a nada No tiene sabor a nada Tiene sabor a nada puesto Con todos esos dientes Ustedes tienen un tufito tiburón Tiene mala suerte volver a encontrarme con él ¡Qué cargante! No, no te pasa ¿Riquel me descarga? Bueno, el señor Riquel me descarga Usted dijo que es Pablo Herrera Maca dice que es Álvaro Escobar Nombre nuevo Buen nombre María Elena Tú dijiste que es Álvaro López ¿No? Yo, sí Y Sánchez dice que es Toto Acuña El aplauso para el gran tiburón Enlaro ¿Qué cargante! El aplauso para el gran tiburón Es que sí El aplauso para el gran tiburón